Yo tampoco, yo le piqué a todas, agarré todas, pero todas las solté bien pendeja. Ah, qué bueno. Ya no estamos bailando ya. Es que le da envidia. Deberíamos sacar un baile, pero para allí. No hay tantos pavos, tranquilicense. Te queda igual. Me importas tú. Ah, no, todavía no. Sigue. Tu belleza. No sería tan inmensa mi tristeza. De quedarme sin tu amor. Me importas tú. Le picó a la de esta para marcar, Jim. Dice que esa canción es de Cuco. No sé, estoy escuchando un cover. No. Me importas tú y tú, carapá. Sin solamente tú. Me importas tú. Y tú y tú. Sin solamente tú. Ya están furiel. Vamos, vente. Se escucha el lagueado panchillo. Se nos va a morir. Me importas tú. Tú y tú y tú. Y solamente tú. Tengo aquí una tirolesa. Acá está un viejo. No, un viejo normal. Me importas tú y tú, carapá. Y solamente tú. Ya llegaron. Ya es, está un teleno. ¡Remátalo! Dale, pinche mierda. ¿Dónde está el otro? Acá. Eso. Dice que sí es de Cuco. Es que... Bueno, es la de Piel Canela. Es la de... Sí es un cover. Es de... Chico Che. Es de Titano. Puyo estado. Es de como... Son de estos años. Es de la pelusa. ¡Ponero! Yo la conozco porque había un... ¡Ah, hay pasos! ¡Ah, hay pasos! Una... Sí, un compañero como de covers. Y esta la cantaba... ¿Quién cantaba esa? La de Piel Canela. Y a... A Natalia. Natalia Forcade. Ah, supongo que sí. Solo más... Absor... Contigo... Ya no podemos bailar porque nos van a regañar y nos van a aventar. Bueno, está bien. Solamente porque Jin está lejos. No nos puede lastimar. No creo que nos lastimó así. No, está lejos. Al menos de que Uriel se ha soldado del mal. Se me trabó el iPad. Y son las más largas porque hablan de ti. Y... ¿Aquí vamos a matar el bot o no va a salir el bot aquí? Ya ves que les ha pasado a mí dijeron que no salía. Yonta. Ay, hay que... Y ahí viene la zona. Vámonos, vámonos. Sí, y por eso mejorámonos. All right. Sí, pero... ¿Y por qué estás allá? No sé. Ah, está matando el Bounty. El Bounty. Acabo de irle a ayuda. No, creo que ocupe mi ayuda, pero ya voy volando para allá. Si te matas, te voy a bailar. El más triste recuerdo de mi vida. Aún me cuestiono por qué cal... ¿Tú marcaste? Ay, verdad. Este... Solo Mariel tiene Twitch. ¿Es MarielMG89? No, 93. Pinche mamón. MarielMG... Por eso me dice con forma de pregunta. ¿54? ¿Y 68? Ay... No, no tiene Twitch. No tiene Twitch. Sí tengo Twitch. MarielMG93, síganme. No tiene Twitch. Hago, hago. No voy a... No voy a... No voy a... No voy a... En alberca. Ya la silencié. ¿Qué quieren? Sí... No, esa no. Esa no. Ya la silencié. No se preocupen. A la madre. Qué grosera. Me dijiste que era del 80. ¿Quién sé qué? Ya abrí el test. Vengan, vengan, vengan. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es dorado, es dorado. Es dorado las cosas. Ahí voy. ¿Dónde estás? Ahí ya te vi. Aquí, aquí. Ya lo abrí. Y están las cosas especiales. Voy un poquito ensoquetado. No, ahorita llego. Que soy... Train. Train team. Todavía no tengo 30. Ah, no van a llegar para aventar los frascos. Perdona, Muriel. Es que te metiste con lo que más me duele. La edad no. Ya voy corriendo. Se muteó. ¿Ya se muteó a dónde? No sé. Se lastimó los pies. Ya vine. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, perdóname. Es que me ofendiste. Me ofendiste regacho. Te llevo un frasquito, mira, para que te cures. Así me queda yo, así. Venía brincando. Por las plantas. ¿Cómo te caíste? Así me caí. Ah, no, pero no te sirve de nada el frasquito, ¿verdad? Porque el frasquito cura escudo. Yo tengo aquí cura. ¿Tienes que nace el pollo? Sí, bueno, no maté a ninguno. Me caí. Pero ahorita remataron al pollo. Sí, yo lo rematé. ¿Cuál pollo? ¿Cuál pollo? ¿Cuál pollo? ¿Cuál pollo? ¿Cuál pollo? Ay, oye, estamos sin lejos y ellos están peleándose. Creo que no nos necesitan. Ya me lo llegamos. Tras balas de Franco. Yo sí traigo 28. Gracias. Euriel, ya perdóname. Está bien. Está bien. Ya te perdón, Uriel. ¿Tienen un Franco? ¿Los dos? Sí. Claro. Lo tengo por carne aquí. ¿Aguien me disparó? Sí, de acá creo. De por acá. Sí, míralos, ahí están. Pensé que Uriel me estaba disparando. ¿Te vas a tomar los estos para agarrar? ¿Dónde están? No, dale. Dale. Pensé que tú me estabas disparando, por eso me vine para acá. Están aquí. ¿Qué? No, yo lo mato. No, yo lo mato. Muerto. Ven, ven, ven. Porque habrá azotado al aire. No, el equipo. No funcionó. No sé por qué hacer, porque te habrá azotado al aire. Ahí va alguien. Ahí está alguien, me loco del puente. Nos mataron al niño. Y eliminé nomás a uno. Te van a matar. Ahí está. Ahí está. Otra vez eso se lo cojí. Ah, está bien bajo. ¿Tienes balas de Franco, María? Sí, pero hay que bajar. Hay que matarlo, porque... se va a curar. Se está curando ya. No lo veo.